hola piscis soy maya luna y esta es tu lectura del 28 de marzo al 3 de abril veamos piscis que tiene que decir el tarot para ti como siempre voy a comenzar con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales cómo está tu energía cuál va a ser el tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto piscis también vamos a hablar del amor ok piscis veo aquí vienen fíjate veo una buena noticia posibilidades de inversión posibilidades como de compra y venta hay como un negocio hay algo como para invertir veo que recibes noticias en cuanto se va a mover mucho esta semana toma mucho de tu atención todo lo que tiene que ver con finanzas inversiones dineros emprendimientos veo también piscis que hay una excelente energía para ti de evolución de expansión de nuevas oportunidades eso veo para ti te dan te ofrecen algo hay una noticia hay una negociación algo que te van a ofrecer próximamente como de invertir para ganar no sé si tiene que ver con esto esto que está muy sonando ahorita de cosas online o puede ser algo más tangible lo que sí te digo es que la carta de el cinco de espadas te invita te invita a ser muy desconfiado veo que es una buena oportunidad pero tienes que ser muy desconfiado muy suspicaz muy perspicaz en preguntar todo que todo quede por escrito y te lo digo sabes por qué porque te puedes estar asociando o puedes estar involucrándote con personas que son aún más desconfiadas y te pueden poner como ciertas conchitas de mango como decimos en mi país te pueden no sé cómo y además que tratan de sacarle provecho a todo entonces veo que para que esto sea un ganar ganar tienen que estar las reglas claras todas las cartas sobre la mesa pregunta y esto cómo va a ser y si doy esto cuando lo recibo cómo es el retorno de inversión qué participación tengo todo por escrito no confíes en la palabra no confíes en luego te lo envío no confío en en firma lo que después lo revisamos todo bien pero veo que es una buena oportunidad sin embargo bueno como te dije hay como como que todos quieren sacarle una buena tajada a esta situación a este nuevo lo que sea pero tienes que también tomar esto en cuenta si en cuenta si se trata piscis de un nuevo trabajo veo que te va a ir bien en la parte económica es una buena oportunidad por lo menos en lo que yo estoy viendo sobre las ganancias pero hay el mismo escenario llévalo el mismo escenario lo que te acabo de decir no confíes en nadie ve poco a poco evita el amiguero el amiguismo mejor dicho el amiguismo contar tus cosas ve poco a poco hasta que esa intuición tuya que dios te la bendiga te vaya diciendo quién sí y quién no pero vamos a ver piscis vamos a intentar ahondar un poco más en la parte económica y laboral vamos a empezar por este ámbito de tu vida esto era tu lectura general para luego pasar al asunto del amor a ver piscis dinero y trabajo ok a ver piscis aquí hay hay una discusión o viste por una pérdida de dinero si tienes a ver esto sobre todo lo veo para personas que invierten como en otro sitio a lo mejor tú trabajas aquí invertiste allá en otra ciudad en otro país por eso sé que es una lectura esta parte bastante puntual pero si se trata de esto cuentas claras veo que hay discusiones por dinero hay mucha sensibilidad malos entendidos roces respecto a o si trabajas a distancia es muy probable que esto se dé veo también piscis como es un momento en el que tienes que ir con calma en tus finanzas no porque veo energías de austeridad eso no lo veo sin embargo si veo como puedes estar perdiendo dinero quizá por tomar decisiones apresuradas decisiones emocionales voy a invertir aquí porque mi corazón te lo di me lo dice no 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 siéntate a echar números siéntate a echar a sacar cuentas y que la razón sea que la que te guíe en este en este ámbito de tu vida veo que tienes que estar muy atento en dónde vas a invertir tu dinero sobre todo dinero patrimonio en los próximos días y armas de paciencia si trabajas a distancia ok vamos piscis con el tema del amor a ver ok piscis mira aquí hay no sé cómo como una sensación a ver voy a comenzar por el final aquí hay como una celebración hay una salida hay una alegría hay un momento bonito que vas a vivir con tu pareja después de haber pasado y veo que esto lo saca para organizar mis ideas piscis este este momento de alegría esta celebración que ustedes van a vivir lo saca como de un desánimo lo saca de la rutina y tienen que esto que hagan diferente esta esta comida esta salida esta esta visita a los amigos o esta reunión en casa sea lo que sea que ustedes hagan en los próximos días para salir de la rutina o sencillamente una película de comedia en la que se rieron en la que compartieron ustedes en la que hicieron algo diferente a lo de siempre la casa el trabajo los niños esto sobre todo lo veo para quienes ya tienen pareja veo que sea lo que sea que hicieron o que van a hacer en los próximos días necesitan más de eso veo mucha rutina veo desánimo yo no sé piscis si es por tu parte o de parte de tu pareja pero veo que a veces están bien a veces están mal ustedes necesitan como como dicen por allí como mover esta relación sacarlos de la rutina hacer cosas diferentes aprovecha el elemento sorpresa sorprende a tu pareja deja que te sorprenda veo que la rutina y te lo digo tú a veces esto a veces se calma un poco a veces otra vez pero la rutina puede pasarles una factura bastante seria más adelante si no toman las previsiones ahorita veo también no sé como un asunto como como que se habla de una suegra se habla de una madre si la memoria no me falla piscis creo que te hablaba de esta persona y veo que mejora un poco la situación te hablaba de una figura femenina en tu familia veo que ahora mejora un poco la situación comienzan a haber acuerdos como que se habla con otras personas para que se equilibren responsabilidades equilibre como sea lo que sea que amerita esta persona o que represente esta persona para ti o para tu familia veo que ahí hay como un equilibrio y como soluciones como un mejor panorama digamos que hay un mejor panorama un poco más claro más alentador respecto a esta persona o esta persona importante para ti puede ser tu mamá tu suegra alguien de la familia un amigo muy cercano de ustedes como pareja veo que mejora bastante si estaba pasando por una situación compleja ok piscis ahora voy con los solteros ok piscis veo que aquí hay a ver sorpresas el amor trae sorpresas para ti y cuando te digo sorpresas te digo de cosas inesperadas de encuentros inesperados mensajes inesperados cambios inesperados todo te trae alegría todo lo veo en positivo y sorpresas también sorpresas de obsequios regalos no necesariamente cosas costosas sino como vi esto y me acordé de ti veo que hay como algo algo especial algo bonito puede que no cueste una cosa así una montaña de dinero piscis pero veo que la persona lo hace para agradarte lo hace bonito y de hecho también escúchame una cosa piscis vas a vivir en los próximos días me parece que le vas a presentar a alguien a alguien le vas a presentar un amigo a otro amigo una amiga a otro amigo a lo mejor mira sin que te pase por la cabeza y veo que como que estarías haciendo el papel de cupido veo que la vida de hecho esto como que puede trascender entre estas dos personas y como que de alguna manera la vida te va a recompensar a ti más adelante por esa unión o por esa ayuda que estás haciendo si estás también tratando de conscientemente interceder entre una pareja amigos que están allí como un poco distanciados veo que de alguna manera lo haces bien y la vida te lo recompensa es decir va a ser una semana esto aparte pero en general para ti para ti piscis va a ser una semana de sorpresa prepárate para inesperada para lo inesperado en el asunto del amor veo mensajes veo con contacto veo que algo avanza a ver ajá algo que estaba detenido perdiste el contacto con alguien o estaba como apagadito no necesariamente estamos hablando de un pasado a lo mejor alguien que bueno estabas conociendo dejaron de escribirse veo que ser eso se retoma se pone en movimiento nuevamente el tema del amor si es como que se activara el amor para ti piscis se activan las conquistas se activa como los mensajes se activan los contactos se activan muchas cosas para ti en el tema del amor sobre todo para aquellos que sentían que esto estaba como un poco apagadito veo mensajes no sé si subidos de tono pero mensajes como como sutiles pero con tu intuición te lo va a decir como con un quiero que esto avance como con un doble sentido veo un mensaje allí como con una matiz de picante como algo por allí que te quiere decir pero no haya como decir te lo quiere que como que no sé si es que está disfruta de este doble sentido de esta sutileza o se trata de una persona bastante penosa reservada y te está enviando así como señales muy sutiles de para que sepas por donde quiere que avance la cosa vamos a ver y si vamos a sacar una de estas cartas ahora para darte tu guía señal o recomendación para estos próximos días y te sale el arcano de la pereza y si esta carta te ha salido últimamente y te digo una cosa no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy la carta de la pereza también me habla de a veces tú te confías y delegas demasiado a veces porque tienes que delegar y a veces porque te confías en que los demás lo van a hacer confías mucho todo lo dejas para última hora a veces bueno porque distraído porque quieres ayudar a todo el mundo y a veces las cosas se te salen de las manos y veo que tienes que comenzar a tomar el control ser más constante más disciplinado más organizado sobre todo en la parte de la familia de familia hogar en las cosas del hogar las tareas del hogar y la parte laboral veo que sobre todo en cuestiones de dinero tienes que estar como allí encima tus finanzas mantener todo organizado y no darlo todo por hecho bueno piscis es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado piscis que tengas una excelente semana